Hay muchos tutoriales y hay muchos textos de cómo recuperar tu Google Autenticator, pero ninguno que esté casado en el caso particular de Google y GBM. ¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. ¿Qué tal, José? ¿Cómo te va? Un gusto saludarte. No te veo de amarillo. Ah, ya te vi. ¿Cómo no? Lo que pasa es que hoy hace frío, entonces... No tengo un suéter amarillo, pero tengo mi playera amarilla. Porque está haciendo frío. ¿Cuánto estamos? A ver. Estamos como a unos... Dieciocho grados. Dieciocho grados. Dieciocho grados. Va subiendo la temperatura poco a poco. Sí. ¿Cómo estás, Juan? Pues muy bien. Traigo hoy un caso no tan general, no tan importante, pero... ¿Qué caso traes? ¿El de Benjamin Button? No, no. ¿Extraño caso de Benjamin Button? No, este fue más bien una tontería de mi parte. A ver. Resulta que hay una cosa que se llama Google Authenticator. Ah, eso estabas hablando el otro día, ¿no? Que borré el Google Authenticator y que no sé qué cuánto y que mis cuentas bancarias y que no sé qué. A ver, explícanos otra vez. Ahí te va. El hecho es que hay un... El Google Authenticator es como un token. En México se usan mucho los tokens de los bancos que cambian de numeritos automáticamente. Ajá. Bueno, pues... ¿Te jugabas cuando el token se usaba como una especie de calculadora chiquita? No, cuando no se usaba. ¿Todavía se usa eso? Sí, mira, aquí está. ¿Y por qué se usa eso? Eso es tan delicioso pasado. No, son muy seguros. ¿Tú los usas todavía? Sí. ¿Traes tres tokens? Cuatro. ¿Cuatro tokens? Sí. Bueno. Yo los tengo aquí electrónicamente en mi semana. No, no, no. Yo... Porque... Es a lo que voy. Precisamente es a lo que voy. A ver, pues... El token este físico del banco, pues la verdad es que siempre está en mi mochila. Entonces, el fin de semana o a cualquier lado que vas, que no los necesitas, pues ahí los dejas en tu casa o en tu oficina. A diferencia del Google Authenticator, que en este caso yo lo tenía o lo tengo casado con mi cuenta de GBM, de Grupo Bursátil Mexicano, donde tengo, pues ahí mis ahorritos. Todas tus inversiones. Sí, ahí están. Entonces, el fin de semana cambié de teléfono y revisé que todo estaba bien y dije, bueno, pero nunca pensé en el Google Authenticator. Porque, ojo, quien vaya a cambiar de teléfono... Esto se pudo ver editado de una manera muy sencilla. O sea, si vas a cambiar de teléfono y usas Google Authenticator, lo único que tienes que hacer es en tu teléfono viejito, donde tienes el Google Authenticator, en la parte superior derecha, presionas los tres puntitos y ahí dice editar, exportar cuentas o ajustes. Le picas donde dice exportar cuentas y te va a generar un código QR. Sí. Este lo escaneas con tu nuevo celular y tan, tan. Ya, no va a pasar nada. Nada. Cosa que yo no hice. Yo hice una copia de seguridad de mi teléfono anterior, copié todo perfectamente, conecté mi nuevo teléfono, se restauró con la copia anterior y aquí estaban todos, 19,927 correos, todo en orden, las fotos. Lo lograste. Dije, ah, qué padre. Bueno, pero hasta ahí llegó. Era fin de semana. La verdad es que esto del Google Authenticator lo uso solamente el lunes y los viernes. Entonces, llego el lunes siguiente a mi oficina. Bueno, me meto a mi cuenta. Voy a ver cuántos millones de dólares me gané. O cuántos perdí. Entonces, ya, pongo mi correo, pongo mi contraseña, inicio sesión y me dice ponga su código de Google Authenticator. Dije, pues sí, me hace sentido. Y abrí en mi nuevo teléfono el Google Authenticator. ¿Y qué? Y me dice, no está vinculado a nada. Venga. Así dije, ¿cómo que no está vinculado a nada? Entonces, seguramente no soy la primera persona que le pasa esto. Y me puse a buscar en Google la solución. Dije, a ver, ¿cómo recuperar mi cuenta de Google? Y hay muchos tutoriales y hay muchos textos de cómo recuperar tu Google Authenticator, pero ninguno que esté casado en el caso particular de Google y GBM. No había nada. Dije, no, pues no puede ser. Ya al último lo que dije, bueno, pues voy a hablar por teléfono hacia la antigua. ¿A dónde? ¿A Google? No, ¿cómo crees? A GBM. Ah, entonces les dije, oiga, ah, que por cierto, ahí les va, por si alguna vez los, y es que esto lo tienes que hacer con mucho cuidado, porque si no, pues imagínate, te pueden, te pueden hackear y entonces sí te dejan en la calle. Conseguí el número de soporte de GBM, que es el 55, 54, 80, 58, 46, ahí marqué. La neta sí dije, voy a tener que ir a México, porque no creo que te lo desvinculen así de fácil, tienes que acreditar que eres tú, bla, bla, bla. Pues total, hablé con ellos, me pidieron mandar un correo con una leyenda específica, con una foto mía, una selfie mía, con mi credencial de lector o pasaporte, si no tenía la credencial. Y entonces te responde de manera automática un correo con un número de folio. Este número de folio se lo das a la persona que te está hablando por teléfono, y en ese momento queda tu cuenta de GBM desvinculada del autenticador, y por ende desprotegida de la seguridad de dos pasos. Lo que haces inmediatamente es, tomas otra vez tu teléfono, abres otra vez tu Google Authenticator, y lo vuelves a escanear, y en esta ocasión ya vuelve a quedar vinculado. Fue algo como de dos horas, hasta que se me ocurrió hablar por teléfono, pero una vez que hablé por teléfono, en menos de 20 minutos quedó resuelto. Por lo regular hablo de casos más generales, este es un caso muy específico, pero lo quise traer a tus micrófonos, porque no hay nada sobre qué haces cuando pierdes tu Google Authenticator para entrar a tu cuenta de GBM. Y por eso se me hizo importante hablar de eso. Nos dicen aquí, buen día, ¿se hace con solo cambiar de equipo o si es cambiar de número telefónico? No, es solamente cuando cambias de equipo, porque algo tiene que identifique el equipo. O sea, porque a pesar de que yo tenía una copia de seguridad del anterior, a la hora de que lo restablecí me dijo, no, ya no se vale. Es muy seguro. Ahora, ¿qué es lo que aprendí de esto? Pues, a que tienes que tener un celular con tu autenticador en tu casa o en tu oficina. Porque, ¿qué tal si te lo...? Yo ahorita cometí el error, que no me va a volver a pasar, de no exportar los ajustes. Ya no me va a volver a pasar. Pero, ¿y si un día me lo roban? Bueno, hasta ahí llegaste. O sea, tienes que tener mucho cuidado si no tienes la posibilidad de tener otro celular con tu Google Authenticator en tu casa. Entonces, te metes a tu cuenta de Google e imprimes unos códigos de seguridad que pueden ayudarte a restablecer tu Google Authenticator en otro momento o en otro dispositivo. Pero estos códigos de seguridad que imprimes, los tienes que guardar muy bien en tu casa o en tu oficina. O sea, ¿por qué? Pues, porque el teléfono es algo que traemos siempre en la mano. Por ende, está expuesto a que te lo roben, se te pierda o lo que sea. ¿Cómo la ves? Pues, está... Es un caso muy específico. Yo ni siquiera uso Google Authenticator. ¿Authenticator qué? Authenticator. Authenticator. Generalmente, lo vamos a empezar a usar porque es la nueva seguridad en dos pasos de todo. Así, así está protegida mi cuenta de YouTube, así están protegidas, pues, muchas cosas que haces en Google. Por ejemplo, yo lo uso porque tengo una cuenta de AdSense y una cuenta, pues, de YouTube. Entonces, como en la cuenta de YouTube también se genera dinero, es algo que quieres proteger. O sea, cualquier creador de contenido en su momento va a tener que generar un Google Authenticator. En algún momento, en algún punto, se va a tener que hacer a fuerzas. Entonces, tengan mucho cuidado, cuiden mucho su Google Authenticator. Y si en algún momento han perdido su teléfono y quieren entrar a GBM, no pasa nada. Lo que tienes que hacer es llamar a GBM. Cerciorarte muy bien que estás mandando un correo a GBM, que estás recibiendo un correo de GBM y que estás hablando con alguien de GBM. Esta fue la parte que a mí más trabajo me costó. Porque, pues, dije, ¿y si me estoy equivocando de teléfono o si les hackearon el conmutador, como se lo han hecho a muchos bancos? Sí fue un momento de mucho miedo. Pero la verdad es que, mis respetos. Un saludo a GBM. Su equipo de soporte sí está muy, muy bien capacitado. Y a mí me ayudaron a resolverlo casi de manera inmediata. Muy bien, Juan. Cualquier duda que tengas en temas de tecnología, ¿cuál es tu WhatsApp? Que nos manden un WhatsApp al 6677967719. Yo trabajo en Compudipod. Ahí somos expertos en reparación de laptops, de computadoras de escritorio, PC y Mac de cualquier marca. Y celulares, especialmente iPhones y Samsung de gama alta es lo que más atendemos. Y estamos ahí ya desde hace muchos años, desde 2011. Desde hace más de 10. Sí, y no es por nada, pero somos los mejores. La verdad es que sí. Calidad con Juan de Ávila. Exactamente. Se los recomiendo totalmente. Sí, y con mi equipo de trabajo. Y con garantía. Ellos son, la verdad, los que me ayudan a sacar todo este asunto adelante. Muy bien, gracias, Juan. Nos escuchamos en unos momentos más. Gracias a ti, José, al público que nos desfajó de escucharnos. Pórtense bien, cuídense y nos escuchamos en un momento más. Gracias, Juan de Ávila. Vamos a ir a un corte y regresando a la información. Gracias, Juan de Ávila.